Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y bueno el día de hoy les vengo a recomendar una página y una aplicación para darle un toque diferente a su escritorio principalmente pues para poner videos como fondo de pantalla y pues la verdad es que esta aplicación y sobre todo la página me gustó mucho, ya había probado yo algunas otras aplicaciones para hacer el mismo proceso, poner un fondo animado pero la verdad es que esta me gustó mucho, es muy minimalista se centra simplemente en lo que tiene que hacer, ponerte el video como fondo de pantalla y pues no hay más simplemente funciona bien, se inicia junto con el sistema si así lo quieres y tanto en esta página te proporciona diferentes videos que la verdad están muy chulos aquí por ejemplo entrando a la página que la página se llama mylivewallpapers.com pues tiene una gran colección la verdad de muy buena calidad sobre todo eso que tienen excelente calidad eso sí, la página se centra más que nada en anime y videojuegos tiene algunos wallpapers de películas, algunos de paisajes, pero la gran mayoría son de anime entonces yo les voy a dejar todos estos links en la descripción bueno obviamente lo primero que tenemos que hacer es bajar la aplicación que es de hecho de esta misma página simplemente les voy a dejar aquí el enlace y hay que darle clic en descargar y se va a comenzar a descargar la aplicación bueno ya la tengo en mi escritorio yo estoy sufriendo ahorita aquí con algunos problemas con mi conexión a internet pero bueno es darle clic se va a descargar un archivo comprimido simplemente lo descomprimen en alguna ubicación de su computadora no necesitan instalar nada es una aplicación portable por llamarlo así y una vez que lo tengamos descargado lo descomprimimos y nos va a quedar este icono muy minimalista y chulo a mi parecer y lo único que tenemos que hacer es darle doble clic se va a abrir esta ventana nos va a detectar nuestro monitor y bueno lo que sigue obviamente es irnos a esta página y por ejemplo descargar alguno de los wallpapers simplemente le damos clic a alguno de los previews que está y aquí nos muestra el video tal cual como se va a ver nuestro escritorio nada más para darnos una idea y si nos gusta lo que vamos a descargar aquí podemos pausar esto si queremos o dejarlo así nos vamos a la parte inferior y aquí donde dice desktop es para nuestro escritorio ya podemos ver que la mayoría vienen en full hd obviamente si tienen un monitor con una resolución mayor pues pueden probar a ver si se ve correctamente y de igual forma simplemente tenemos que darle al botoncito este azul de descargar también se pueden descargar para nuestro smartphone solo para android desgraciadamente igual mismo aquí nos dicen como instalarlos pero bueno en esto que se nos va a centrar en el escritorio simplemente es darle descargar y obviamente ya de ahí en nuestra carpeta de descargas es moverlo a alguna posición yo ya aquí ya descargué algunos algunas opciones que tengo en el escritorio lo que tenemos que hacer es simplemente aquí en la aplicación y vamos al buscar de el botón de buscar nos vamos a donde tenemos nuestros videos todos estos los podemos guardar en nuestra carpeta de videos con algún nombre de fondos animados no sé y simplemente seleccionarlo abrir le damos aquí en tamaño del video en estrechar regularmente viene en cover vamos a dejar en estrechar lo que he visto que funciona mejor las demás opciones las podemos dejar así y le damos aplicar automáticamente esto lo podemos minimizar si queremos lo podemos cerrar automáticamente ya nos pone el video como este fondo de pantalla de hecho si le damos aquí en guardar y cerrar ventana se nos va a minimizar aquí a la barra de tareas si lo cerramos se quita el fondo de pantalla pero como les comento si ustedes reinician su equipo se inicia junto con el equipo aquí podemos buscar yo aquí descargué algunos que bueno a mí en lo general me gustan que sean minimalistas funcionan muy bien también tienen una excelente calidad hay algunos que tienen sonido por ejemplo este si queremos que se escuche el sonido podemos dar aquí volumen del video aquí podemos seleccionar un volumen le damos a aplicar y se va a escuchar el sonido que aquí en este caso tiene un sonido de lluvia la verdad que la calidad está muy bien si no creas que tenemos que tenga sonido simplemente lo desmarcamos le damos a aplicar y se queda en silencio incluso podemos agregarle un archivo de audio una canción relajante lo que sea de igual forma damos en buscar seleccionas el archivo el volumen que queremos que esté y aplicar como les comentaba en esta página regularmente este se entra en archivos de anime de películas uno que otro de paisajes todos tienen una excelente calidad pero si por alguna razón a ustedes no les convence tanto esto del anime de los videojuegos quieren algún fondo algún paisaje alguna cosa más minimalista les voy a dejar también en la descripción algunas páginas donde pueden descargar videos libres de uso que también están muy chulos la primera de esta es pexels en la sección de videos simplemente aquí podemos poner el mouse sobre la miniatura y nos va a dar una muestra de lo que de lo que vamos a descargar por ejemplo si en este caso nos gustara este simplemente es darle click nos vamos aquí a la zona superior donde dice free download y simplemente es darle click y se comenzará a descargar el video de igual forma nos muestra un preview y en esta página si tenemos diferentes calidades depende del video ya podemos bajar igual el archivo que queramos y de igual forma en el programita lo seleccionamos en la siguiente página se llama mix kit de igual forma si ponemos el mouse nos da un preview del video y lo mismo darle click en la miniatura y podemos descargarlo aquí a ver si carga les comento que tengo un pequeño problema aquí con mi internet lo tengo muy lento no sé por qué ok bueno aquí ya entramos y lo mismo nos vamos aquí a descargar gratis en este caso no nos da un un este no nos da opción de seleccionar este calidades pero bueno aquí nos dice que nos va a descargar por lo menos en full hd la siguiente página se llama videbo y pues no hay mayor ciencia es como las otras simplemente poniéndole el mouse nos da un preview y podemos descargarlo en free download y la última se llama pixabay y bueno es algo similar igual es darle click en la miniatura y en descargar gratuita aquí si nos da la resolución la que se nos va a descargar y de igual forma una vez que ya los tengamos descargados simplemente nos vamos al programa en el que se llama nuestro monitor buscar y bueno aquí yo había descargado uno de esas páginas que es este vamos a abrir aplicar salvar y guardar en dado caso que a ustedes les guste otra temática bueno pues en esas páginas pueden descargarse su video y la verdad es que esta aplicación no consume este grandes recursos por ejemplo aquí ya la tenemos activa más o menos se va como en el 1% de CPU 1.5 y más o menos depende el video también lo que más o menos anda es en 200 megas de gasto aquí por el video depende va a subir o a bajar depende el video pero la verdad es que bueno si tienen un equipo no sé con 8 GB de RAM 16 GB de RAM y una CPU que no sea muy antigua ni siquiera lo van a resentir la verdad es que es una aplicación muy sencilla al momento de poner aplicar guardar y cerrar los cambios este automáticamente se va a ejecutar al inicio del sistema si ustedes quieren que ya no se ejecute más simplemente vamos a abrir el administrador de tareas con control shift y escape nos vamos a la pestaña de inicio aquí buscamos video wallpaper y lo podemos deshabilitar ya que esta aplicación es tan minimalista que no tiene esa opción en sus configuraciones pero bueno es un pequeño fallo que quien sabe si en algún futuro lo vayan a arreglar pero bueno desde aquí simplemente si le damos en deshabilitar ya no se va a ejecutar más cuando nosotros iniciamos nuestro equipo si queremos que se ejecute le damos en habilitar y listo la verdad me voy a quedar con este que me gustó mucho aplicar guardar y cerrar y listo y bueno pues no hay más espero que les haya gustado les voy a dejar todos los enlaces ahí en la descripción y bueno pues como todos ya saben denle like suscríbanse compartan y nos vemos en el próximo video hasta la próxima